...empatada, Toya Rojas y Tutia Yilma. Y la señora publicada, Edina Junta. Un fuerte aplauso para todos. Ahora, todos los participantes van a recibir un recuerdo por su participación en el de Estudio. Ahora, todos los participantes van a recibir un recuerdo por su participación en este evento. Voy a llamar a un representante de cada uno, para que veamos el recuerdo. Ahora, todos los participantes van a recibir un recuerdo por su participación en este evento. Voy a llamar a un miembro de la equipo para que se recone el recuerdo. Pero que no se cambie de la gimnasia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!